El arquitecto tiene un millón, si los dos contestan mal, el arquitecto tiene un millón y puede ir por tres millones esta noche. Victoria necesita contestar bien y que no lo haga él, Julieta Novarro. ¡Ay, qué nervioso! Bueno, esta es Cortita y al pie. Vamos a seguir hablando de teatro, de teatro esa comunión del espectador, el actor, maravilloso. ¿Cuál de las siguientes obras de teatro fue estrenada primero en nuestro país? A. La jaula de las locas. B. Brujas. C. Toc-toc. D. La lección de anatomía. Voy de vuelta. A. La jaula de las locas. B. Brujas. C. Toc-toc. D. La lección de anatomía. Lo tiene, Victoria. Lo eligió. Leonardo, el arquitecto. Todavía no. Todavía no. Piensa. Si los dos contestan bien, Leonardo tiene un millón. Si los dos contestan mal, Leonardo tiene un millón. Por favor. Y la posibilidad de tres millones. Si Victoria contesta bien y Leonardo no, por aproximación se define. ¿Sí, Leonardo? Mucha suerte y muchas gracias. También Rocío, muchas gracias. Félix. Nicolás. Ganador de tres millones. Nicolás. Aide. David. Romina. Leonardo, Victoria. Den vuelta. A ver, a ver. Bueno, los dos ponen B. La correcta. Los dos dicen, brujas, la correcta es la lección de anatomía. Ganó un millón de pesos. Leonardo. Ganó, ganó, ganó. Bravo. Ganador. Leonardo. Excelente. El millón lo tiene. Bien fuerte el aplauso para él. ¡Bravo! El arquitecto que vive en Aedo junto a su esposa Florencia. Y para ella sería el millón. ¡Fuerte el aplauso para Teresa Calandra! ¡Para Walter Nelson! ¡Para Nicole Neumann! ¡Para Santiago Dorrego y la integrante LPA, Florencia Peña, Diego Ramos, Dan Breitman. Muchísimas gracias, Julieta. No barro en los ocho escalones. Muchas, muchas gracias. Leonardo. Ganás. Nunca me gané nada. Así que imagínate cómo esto. Un millón la primera vez que te ganás algo. Bueno, esto no fue azar, no fue... Lo ganaste vos. Bueno, en definitiva, tuviste la competencia, lo hiciste un poco mejor. Todos lo hicieron lo mejor posible. Alguien se lleva el premio. Leonardo, ¿volvés por los tres millones? Vuelvo. ¡Vuelve entonces el arquitecto esta noche!